Estamos aquí con el gobernador del Estado, el doctor José Antonio González, el director de TEMEX, el senador Carlos Romero de Champs, el líder de los trabajadores petroleros, y el doctor Sergio Madrigal, que es el director del hospital. El alcalde que está con nosotros, el alcalde de Sanamanca, perdón, vinimos hoy desde que ocurrió el accidente, hemos estado en contacto, el gobernador, el alcalde, por supuesto los trabajadores y nosotros, dándole seguimiento a esto, decidimos venir hoy, fuimos a las llenaderas, fue una cosa visual, se van a hacer las investigaciones, ayer arrancó la ASEA, la PGR y la Secretaría del Trabajo. Después de esa visita decidimos venir a hablar con los familiares de los trabajadores que están aquí, con dos trabajadores, Jesús García y Juan Ábalos, se encuentran graves. Platicamos con los familiares y se les ofreció todo el apoyo. Estamos haciendo todo lo médicamente posible, coordinados con el gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud del Estado, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y nosotros haciendo todo lo posible. Yo termino agradeciéndole toda la cooperación, se le está brindando el apoyo de todo tipo a las familias, conjuntamente le agradezco al gobierno del municipio de Salamanca, y al senador, todo el apoyo que hemos recibido con el Estado. ¿Cómo se entendía? Hoy a mí me queda oportuno comentar que ha habido una comunicación estrecha permanente sobre lo que ha sucedido. Igualmente coincidimos que las investigaciones seguirán su curso y lo que todos creemos es que se esclarezca. Y nos decían a los familiares que nos expresan lo sucedido, y en ese sentido, pues hoy lo más importante, es decir, lamentamos a aquellas personas que ya desafortunadamente han ido en el camino, cuatro de ellas. Bueno, aquí estar con ellas, con las familias, pues es manifestar un apoyo de la sociedad. Entonces reflejo, pues, en estos temas tenemos que trabajar unidos, estar cercanos. Y se ha dado todo el respaldo ahorita con las familias, y ellos decían, gracias, porque ha habido el respaldo de todas las autoridades. Y en ese sentido, porque se sabía ya en la mano de los médicos, y se debe pedir a Dios, ojalá Dios quiera evolucionar mejor. Señor, ¿cuál es la situación actual que guarda la refinería de Salamanca? ¿Cuáles son las condiciones? La refinería de Salamanca está estable, está funcionando. Esto no era parte de la refinería de Salamanca, sino una instalación adyacente, en donde eran unas llenaderas, una terminal de llenaderas. ¿Qué reporte les han dado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió el accidente? No sabemos. ¿Una probable causa? No sabemos. Se está investigando. Se está investigando. Seamos cuidadosos y no especulantes. Entonces, si tú quieres decir algo, senador. Acompañando al señor gobernador, al director de Pemex, el señor presidente municipal, la solidaridad del sindicato petrolero con sus integrantes es permanente. Nos duele mucho lo que pasó. Sin embargo, trabajamos en una industria de riesgo. Eso no quiere decir que no estemos pendientes de la salud de ellos. No se ha escatimado nada, ni se escatimará nada para atender a nuestros compañeros, que lamentablemente se han sido. Lo indicamos, como el director, con sus familias, están tranquilos. La verdad, todos los que nacemos morimos unos años después. Ojalá que nuestros compañeros salgan adelante, que es el deseo de todos, y no hay ningún problema de falta de recursos. Todo está encaminado a que salgan bien. Oiga, comentaba ayer el titular de la serie de actor administrativo que el martes se inicia aquí en Salamanca un programa nacional para que nos platique de qué se trata. Mira, es un programa para mejorar la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones de Pemex. Yo hablé con él ayer, le pedí un reporte, de cómo, de qué había visto y si teníamos algo más que hacer de manera inmediata. Que no las instalaciones, por supuesto, están cerradas. En eso nos vamos a mantener. Oiga, ¿y qué decir a las investigaciones que se han iniciado apenas desde el año pasado, desde las denuncias que han hecho tanto el municipio como el Estado? Mira, eso se ha venido trabajando, pero no hablemos de otra cosa. Ahorita seamos respetuosos, desgraciadamente, del accidente que ocurrió. Y vendremos en otra ocasión. Ya hemos tenido reuniones sobre ese tema. Sin embargo, pues es importante el tema del medio ambiente, ¿no? Que no le quede la menor duda. Nada más ahorita no. Estamos respetuosos de qué pasó. Y hemos estado trabajando, tanto el presidente y el gobernador, en tomar medidas para mejorar toda la situación y la interacción sobre todo el medio ambiente. Hay preocupación por parte de la ciudadanía salmantina porque dice que las instalaciones de la refinería no son seguras. ¿Es así, señor? ¿Cuál sería el mensaje para decirles a ellos? La refinería es segura. ¿Está operando bien? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Ustedes ya vieron ahí el director general de Pemex. En estos momentos se van retirando, al igual que el gobernador, el senador Romero de Cháenz, quienes estuvieron en una visita en el municipio de Salamanca, en el hospital general de Salamanca, visitando a los enfermos, a los de los enfermos que hay. Y previo a que estuvieron en el lugar donde fue la explosión, donde fue la explosión de esta pipa, y estuvieron realizando una visita de inspección. Ahora vienen para acá. Se supone que ahorita estarían teniendo una tercera reunión con autoridades estatales. Sin embargo, vemos en este momento que ya se retiran tanto el director general de Pemex, el gobernador Miguel Márquez Márquez, tanto el senador friista Juan Carlos Romero de Cháenz y líder de los petroleros, al igual que el alcalde Antonio Arredondo Muñoz de Salamanca. Más información en la página de Zona Franca. Más información en la página de Zona Franca, el pese a su contacto de la persona y en la página de Zona Franca, en la página de Zona Franca, las cosas que más gente venían en la página de Zona Franca. Más información en la página de Zona Franca, en la página de Zona Franca. ¿Pero tú lo digo en el lado que hay yo? No, bueno. Ay, güey. Déjame ver con mis arroyos siempre. ¿Qué neta? Sí, güey.